¿Qué es la reunión de la industria de la industria de Comercio? Estamos conversando sobre los distintos ejes de acción que tiene el Ministerio y sobre lo que desde nuestra cooperación conjunta podemos lograr. ¿Qué podría contarnos sobre los ejes de trabajo, nombrando tal cinco? Sí, le decía lo de la potenciación de la industria nacional ya existente, desarrollando las mesas sectoriales, buscando los nudos que traben la competitividad sector por sector. Luego está la atracción de inversiones, especialmente enfocadas a aquellas que aportan, además de la inversión monetaria y empleo y demás, aquellas sobre todo que tienen un impacto muy fuerte en un mensaje internacional, en un imagen país. Así que vamos a estar prospectándolas, aquí sobre todo en la región, buscando entender qué nos falta para que nos miren, qué nos falta para que vengan. Así como cuando dije lo de la industria nacional es entender qué nos falta para que produzcan más. En el otro sector es la implementación de todo lo que es la atención a la economía naranja, la potenciación de las industrias creativas en el Paraguay, que le tenemos mucha esperanza de poder arzartos importantes en ese aspecto. El otro es el de la PYMES, que es un viceministerio nuevo con muchos programas, es muy desafiante, lo desafiante es que hay mucho y que hay que ensamblarlo para que el microempresario, el micro y pequeño y mediano empresario paraguayo tenga ojalá en un solo portal o en una fuente toda la variedad de servicios públicos que el Estado le ofrece para su competitividad. Y por tanto anunciamos la creación de lo que la ley nos manda de hecho hacer, que es el Sistema Nacional de Fomento a las MIPIMES, el Plan Nacional de Fomento a las MIPIMES, que va a estar regido por el viceministerio de MIPIMES, pero en cooperación con más de seis instituciones que hoy en día tienen que ver con emprendedurismo. Y el otro eje es el de fortalecimiento del MIC. El MIC es un ministerio muy abarcante, tiene muchos desafíos, tiene muchos procesos, hay algunos procesos que ya tienen certificación ISO, otros que lo vamos a hacer ahora. Tenemos que modernizar también estructuras, entender cómo podemos hacer para los mayores servicios. Y yo estoy muy convencida que con la implementación de la tecnología vamos a dar un salto importante y que se va a sentir en que los usuarios del MIP actual sientan que la tecnología le llegó al ministerio de tal manera poder darles un mayor servicio. Eso es. Con relación a la reestructuración, voy a adelantarnos algunos específicamente que van a estar implementando. Bien, lo que le puedo decir ya es que Rediex va a retomar su rol protagónico a una escala que tenga que ver directamente con el... Hoy está en el viceministerio de Industria y va a volver a estar, digamos, en su eje natural donde le correspondía con función directa con el ministro. Pero luego lo que es una reestructuración de una institución no se hace en un día para otro, no se hace en gabinete, hay que hacer un trabajo técnico donde se evalúan competencias, se evalúan leyes, se evalúan perfiles, se hacen manuales de cargo, de proceso, y en base a eso se propone una nueva estructura. Eso yo calculo que con buen tiempo nos debería llevar por lo menos seis meses. El enfoque del anterior hombre que estaba a cargo del Ministerio de Industria y Comercio era más bien la inversión del capital externo en nuestro país, el de ustedes era más bien la potenciación de la industria nacional. La inversión bienvenida a todas y la queremos y vamos a seguir yendo por ellas con mayor foco en un tipo de inversiones especiales o las inversiones que aporten. Creo que ya estamos, gracias al trabajo que han hecho, sin duda, ya estamos en condiciones de ir a un nivel más táctico para la atracción de inversiones. Necesitamos las inversiones extranjeras, las vamos a seguir buscando, vamos a buscarlas sin embargo con un poco más de foco en el tipo de industrias que buscamos, concretamente con el tipo de empresas que nos aportan, como le digo, valor compartido a lo que es la economía paraguaya. No solamente mirando, vamos a ser receptivos a todo lo que nos presentan, pero proactivos con esa línea que les estoy diciendo. Por tanto, seguimos muy fuertemente en la atracción de inversiones. Ahora, eso es un desafío hacerlo al mismo tiempo y con urgencia a la atención al quien ya está, al que ya apostó, al que ya tiene su empresa aquí, al que ya está haciendo un esfuerzo, ya la está remando y sin embargo nosotros tenemos todavía desafíos muy importantes en su productividad o en su competitividad o hay servicios del Estado que le están trabando o de repente leyes que no se le están, digamos, o le están dificultando. De hecho, esta semana nada más estuvimos trabajando con varios desafíos sectoriales, así que a eso me refiero con otro eje, no es O, es I. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.